Hola amigos, soy Marcelo Di Marco y les traigo un programa muy pero muy especial hoy. Trabajando con un cuento de Juan Pablo Arrufat, descubrimos que aquello que dice Joseph Conrad acerca de que un libro está escrito la mitad por el autor y la otra mitad por el lector, vimos que es real. Realmente van a ver en este trabajo que hicimos juntos con todo el grupo de Juanpi, que es el de los jueves a las 21, Analia Pinto, Sandra Rodríguez, Gerardo Ruiz, bueno, en fin, un equipo realmente sensacional. Estuvimos trabajando y descubriendo que muchas veces un autor empieza a escribir un cuento lo va trabajando y a medida que va trabajando o inventando para entenderlo él primero el cuento, pero que el lector son cosas que no necesita. Quédense hasta el final y si les gusta pongan like, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta luego, los dejo con el vídeo. Bueno, vamos a dar una lectura a Juanpi, ahí estamos con Tuti. Sandra, ya veo que estás resignando tu lugar, porque son 11 páginas. Vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer. El gallego lee bien, ahí va. Los que te miran, por Juan Pablo Arrufat. Buenísimo, la doctora Mariani se levantó de la ronda de pacientes y destacándose entre la multitud dijo, démosle un cálido aplauso a Gladys, que hace ocho meses no ve fantasmas, y por eso le haremos la entrega de la moneda plateada de los ocho meses. Los integrantes de aquella ronda de autoayuda se levantaron de las sillas y aplaudieron a Gladys, la doctora Mariani Arendo, pero como decimos siempre, todos miraron a la doctora y ella haciendo el gesto del número uno con el dedo índice le dijo al grupo, un día sin fantasmas es un día a la vez, gritaron todos los miembros del grupo, y aplaudieron nuevamente y ahora la doctora otra vez como la voz del grupo, vamos a darle la bienvenida a Nacho, que según nos contó lleva un mes sin ver fantasmas, y hoy es su primera sesión grupal, así que como le decimos a Nacho bienvenido, Nacho gritaron todos en el grupo, y sentándose, la doctora Mariani abrió las manos con las palmas acá arriba y señalando con ambas manos abiertas a Nacho en un gesto de ceder la palabra, le dijo, dale, Nacho, te escuchamos, contanos tu historia, buenas tardes a todos, me llamo Nacho, soy médico cirujano, otorrinolaringólogo, si, la palabra más puta del mundo, mi mujer se llama Camila, me especializo en cirugías de rostro, debo confesarles que tengo un pasado atado al consumo de drogas, pero eso no es lo que me trae a este grupo de recuperación, porque, como ya se imaginarán, estoy aquí porque veo fantasmas, no todos, solo algunos, al menos creo ver los que me inquietan, no los veo como en el caso que recién contó, Gladys, le recuerdo, Ignacio interrumpió la doctora Mariani, que no se pueden comparar casos, es la regla número 2 de nuestro grupo de autoayuda, disculpas, doctora, y disculpa, grupo, prosigo con mi testimonio, lo sé, tengo la mala fama de contar las cosas de manera desordenada, es que a veces me turba tanta información en la cabeza, mi maestro, el doctor Razzo, Polo Razzo seguramente lo conozcan por alguna que otra aparición que tuvo en la tele, toda una eminencia en la cirugía y el padre que nunca tuve, él me enseñó todo lo que sé de la profesión, y siempre me decía, Nacho, si querés recibirte de esto, tenés que ordenar primero tu cabeza, y después ordenar el quirófano, y eso pasa también cuando quiero contar mi vida, y más cuando le sumo el tema de contar lo que me pasa con los fantasmas, pero lo sé, para contar esta historia tengo que ordenarla como el instrumental de un quirófano, y contarla paso a paso, Razzo me enseñó muchas cosas, cosas buenas y cosas malas de la profesión, sí, lo de las drogas también se lo debo a él, no podés estar 36 horas despierto en una guardia sin un ayudín, Nacho, me decía, pero les repito él es como el padre que no tuve, y hasta hoy me sigue guiando, no como un fantasma, pero, se me vienen cada tanto las frases de sus enseñanzas, para los que les interesa solo la parte de los fantasmas y no mi vida personal, les cuento que yo, al menos veo tres tipos de espectros, el primer grupo, los fantasmas que te dicen siempre la verdad, te dicen la verdad de forma cruel y sin rodeos, mayormente dicen las verdades que más te duelen, son personajes jodidos, meten cizaña donde más te duele para afectar tus pensamientos, el segundo grupo de fantasmas, son los fantasmas que siempre mienten, mienten de manera tan verosímil que pareciera que lo que te dicen es verdad, y lo hacen de forma al igual que muy eufórica, también te pinchan donde más te duele pero con cosas que no son ciertas, pero llegan al mismo puerto que los primeros, porque afectan tus pensamientos, es casi imposible de diferenciar de los del primer grupo, y por último, el tercer grupo de fantasmas, y estos les adelanto que son los peores, son los que yo llamo, los muditos, estos son callados, no te dicen la verdad ni mienten, pero son los peores, y ya contaré por qué, el doctor Raffo a menudo me decía, nunca confíes en nadie dentro de un quirófano, pibe, vos acá sos el director de la orquesta, te imaginas a un director de orquesta de los buenos buenos que llegue al concierto sin saber dónde está acomodado cada instrumento, o dónde está la partitura, acá es lo mismo, Raffo era muy exigente, con sólo decirles que me hizo recibir dos veces, una vez en la facultad, y otra en las noches haciendo con él las guardias para la residencia, ya les dije que veo tres tipos de fantasmas, no, a veces pierdo el hilo de las historias Nacho, tenés que saber dónde está cada pinza, cada hilo, el bisturí, no importa que no sea tu trabajo, controlar todo es igualmente tu trabajo, y cuando digo todo, es todo, acaso pensaste... Acá le puedo decir una cosa... Sí, Marcelo... Mirá... Acá puede aparecer la doctora, ¿sí? Y le pregunta... ¿Por qué son los peores? ¿Ok? Ah, me encanta. Claro, es una especie de campanazo para el lector. Entonces él le conté y ya le voy a contar por qué. Y ahí podés poner, por ejemplo, cuando el tipo le contesta así tan mal a la doctora, podés poner que hubo un murmullo de desaprobación en sus compañeros. Hubo, buenísimo, sí. Otra cosa importante, el tema del escenario. Vos sabés que un cuento así parecido de esas terapias que se juntan en ronda y que se cuentan lo felices que son, yo lo puse en una cancha de básquet, si no me equivoco. En el espíritu de cacería se llamaba. Ah, ¿sabés qué, Marcelo? Yo me imaginé esto como en una cancha de básquet también, con todas sillitas así, pedorras, tipo de medias de plástico, así. Pero es verdad que no lo describí. Exacto. Vos tenés que ponerlo en un lugar, viste, el club de fomentos. Si me esperan un cacho, lo voy a buscar acá, a ver cómo lo hice, a ver si es verdad. Yo lo había puesto en el comienzo de mi novela, ¿te acordás, Marte? Claro, que lo mandamos que el club de las minas. Sí, después le saqué lo de la cancha de básquet y lo dejé en el patio del club. Sin especificar tanto. Así no se pisa con el mío. A ver cómo es el mío. A ver. A ver, a ver, claro. Sé que está en 25 noches de insomnio. A ver, vale. Al conste en actas que esa idea del grupete ese me la diste vos. Te agradezco mucho. Claro, pues es como el cuento enmarcado de las minas en la noche. Una persona que cuenta cosas. Es maravilloso. La terapia de grupo y el instinto de cacería. Acá está, mirá. Mirá cómo arranca. Yo a todas las chicas les hacía lo mismo. A todas las desconocidas, no sé si me entienden. A todas. Tendrían que haberme visto en aquella época. Santiago hablaba y hablaba, y a medida que iba desplegando el plano de sus humillaciones y fracasos, el terapeuta y los demás del grupo asentían en actitud de afectuoso respaldo. Desde lo alto, los aros de básquetbol lo vigilaban todo en una especie de simétrica estereoscopía, afecto a los símbolos, el licenciado Gedinsky-Bali, como el tipo había propuesto que lo llamaran para romper el hielo, había dispuesto que el grupo se reuniera con las sillas formando un círculo en el centro fundacional de la cancha de básquetbol del Club Social del Barrio. Espectacular. Es la imagen. Acá empieza en medias redes. No sé si vieron la cita de Borges, Analia, ¿no? Como dice Borges en un punto de... ¿Te acordás, no? El patio desplegando el plano de mis... La ciudad despliega el plano de mis humillaciones y fracasos, dice Borges. Ahí está. Entonces el tipo acá, como te digo, aparece a la doctora y dice, ¿por qué son los peores? Le digo, doctora, ¿me permite seguir con mi explicación? Ya se va a enterar. Y ahí se produce un murmullo, ¿viste? Sí, Marta. Y Rafa era un conocido tanatólogo, ¿eh? Ah, de verdad. ¿Sabés que me costó un montón buscar, encontrar un nombre que me guste para el médico? Es muy bien homenaje. ¿Vos no sabés ese dato? No, no, fue de carambola porque al principio tenía un apellido medio italiano, después busqué un apellido más corto. Rafa, voy a poner Rafa, eminencia. Sí, yo pensé lo mismo. En realidad le terminé poniendo Rafa por el laboratorio Rafa. Vos también pensaste en este Rafa, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Porque además aparecía en la tele y lo dice ahí en el cuento. Yo pensé en el laboratorio, Rafa. Yo lo puse por el laboratorio, Rafa. Lo de Rafa estuvo un homenaje, inconsciente, pero ahí lo tenés. Yo no lo sacaría. Mirá, me encanta. El doctor Rafa a menudo me decía, nunca confíes en nadie dentro de un quirófano, vive, vos acaso sos el director de la orquesta. ¿Te imaginas a un director de orquesta de los buenos buenos que llegue al concierto sin saber dónde está acomodado cada instrumento o dónde está la partitura? Acá es lo mismo. Rafa era muy exigente, con solo decirles que me hizo recibir dos veces, una vez en la facultad y otra en las noches haciendo con él las guardias para la residencia. Ya les dije que veo tres tipos de fantasmas. No, a veces pierdo el hilo de las historias. Nacho. Bueno, acá, interesante esto, necesario también. Refrescale al lector con la menor cantidad posible de palabras. Perfecto. Así el tipo la tiene re clara, ¿ves? A veces pierdo el hilo de las historias. Nacho, tenés que saber dónde está cada pinza, cada hilo, el bisturi. No importa que no sea tu trabajo, controlar todo es igualmente tu trabajo. Y cuando digo todo, es todo. ¿O acaso pensás confiarle la vida de un paciente a los faloperos de los anestesistas? Y menos que menos recibir de un instrumentador pinza Kelly sin mirarla antes. ¿Saben lo que es una pinza Kelly? Pregunto Nacho al público. Bueno, no importa. Luego en sus casas lo goglean. Ahora no viene al caso. ¿Qué les decía? Así que Rafa me insistía con que yo no podía permitir bajo ninguna circunstancia depender de otros. No puedes permitir, Nacho, que la pelotuda de la enfermera esté mal dormida, o al instrumentador se le escape la tortuga, ¿entiendes? Ellos son pobres tipos, no les dio para estudiar esto. Y ellos sí tienen derecho a tener problemas mundanos, porque su vida es un puto problema, desde el mismísimo día que los parieron y salieron de las conchas de sus madres. ¿Me entiendes, pibe? En ese tipo de vida es normal que pasen cosas, que pierdan el tren, que tengan goteras en la casa, o que se separen de su mujer porque la muy puta los gorreó y quedó embarazada de un vecino. Vos no, Nacho, vos no tenés que darte lugar a eso. Vos cuando operás no tenés que, ni tener mujer, ni deudas en la tarjeta, ni pito, ni sueño, ni dolor de cabeza, ni ganas de tirarte un pedo por culpa de que la noche anterior te comiste una pizza de fuga zeta repleta de cebolla y te cayó mal, ¿entendiste? Tienes que aprender a operar hasta dormido, o falopeado, pero tenés que ser un robot, tu teléfono prendido 24-7. Y como ya sabrás, algunos flojitos practican guardias de 24 horas, o intercalan una de 12 con otra de 24. Conmigo las guardias son de 36 horas y punto. Pero acá vas a salir bueno, porque cuando te den el título vas a saber operar hasta en un campo de batalla con bombas que te caigan a los costados y brazos esparcidos por todo el suelo. Y así aprendí, y fui el mejor. Mejor que Raph o no, pero fui el mejor de toda esa camada. Hasta que la cagué, porque porque tuve problemitas mundanos. Y sí, la recagué. ¿Conocen la historia la dama o el tigre? No. Bueno otro punto más para Google, van a tener que informarse un poco para entender de lo que voy a contarles a continuación. La doctora Mariani, en la ronda del grupo de autoayuda, hizo un gesto por lo bajo de que era hora de que Nacho acelere con su testimonio o empiece a redondear la historia. Pero Nacho sin darle importancia al gesto siguió contando con naturalidad. Muy bien. Ok, me estoy dando cuenta que me estoy yendo por las ramas. Así que, voy a ordenar la historia, cómo se ordenan las cosas en un quirófano, disección, exposición, aprehensión, exploración. ¿Es mucho quilombo, explicarlo así? No. Bueno voy a ordenar las cosas simplemente, para llegar cuanto antes a la parte de los fantasmas. ¿Cómo me llamo? Ignacio Hedling. ¿Cuál es mi profesión? Cirujano. Otro rinolaringólogo, parece un marsupial australiano, pero básicamente soy el médico que se dedica a curar problemas en los oídos y la nariz. ¿Por qué elegí esa profesión? A mitad de la carrera de cirujano me di cuenta que me la iba a pasar toda la vida sacándole balas a narcotraficantes muertos, y me iba a morir pobre. Sigo siendo cirujano, sí, pero me dedico solo a operar narices, o hacer cirugías maxilofaciales, o para que la gente respire bien, o para que se sienta más atractiva. Están de moda los boludos que quieren tener el mentón cuadrado. Mi mujer se llama Camila, ya les dije, no, ¿por qué empecé a ver fantasmas? No lo sé. Cuando empecé a verlos, cuando empecé a ir a la morgue de José C. Paz, a practicar con narices de muertos. Por eso digo que el doctor Raffo me presentó a los fantasmas. Porque fueron justo en esas noches de guardias infinitas, prácticas en la morgue, y tanta falopa que empecé a verlos. Raffo me consiguió el contacto para ir a practicar a la José C. Paz. Aún recuerdo cómo me lo dijo. ¿Te acordás el día que te hice practicar dormido y por dar una puntada de más en la sutura del bazo le perforaste a ese indigente ligado? Bueno, lo que pasa con el paciente dormido y en el quirófano queda entre vos, el quirófano, y él, y él se lo lleva puesto. Y tal vez, jamás en la puta vida se va a enterar que se lleva un punto de más en el hígado. Sabes la cantidad de personas que hay caminando con errores de practicantes remendados a los ponchazos que nadie sabe. En cambio, vos que bien putito, querés ganar plata y te querés dedicar a operar narices de viejas con plata. Cuando operas una nariz la cheta va a estar mirándose al espejo y puteándote cada segundo de su vida, Nacho, y te van a ir a buscar, y te van a querer desfigurar a vos la cara, o te van a meter un juicio. Y no importa que la operación sea para arrancarle un cornete y solo para mejorarle la respiración, si a un tipo se le cae el puente de la nariz te va a ir a buscar, créeme. Por eso, ahora que ya le agarraste la mano a la cirugía general, tenés que practicar con naricitas de fiambritos y, el argot médico de Razzo era un tanto particular, fiambritos pobres, que nadie reclama, que luego creman o que velan a cajón cerrado. Tu cagada queda tres metros bajo tierra, ¿entendés? Y así, el viejo me llevó a la morgue de José C. Paz, una de las más turbias del conurbano, pero por ser alumno de Razzo me recibieron como un rey. Mi contacto en la morgue era el gordo Ferti, un paraguayo muy generoso, Fertidio se llamaba, que lo primero que me dijo cuando entré fue, acá, Curepa, vos tenés de todo lo que usted busque, y gente que nadie va a reclamar en la puta, acá vas a tener mercadería de arrolete, así que podés mandarte la cagada que quieras. Acá una cosita interesante. En este punto, alguna mina le vienen arcadas y se manda a mudar, ¿me explico? Sí, Marce, me encanta. Pero el resto está sumamente interesado, incluso la electricista, que es la que los cables, por eso a los psicólogos y electricistas. ¿Estamos? Dale. Acá, Curepa, vos tenés de todo lo que usted busque, y gente que nadie va a reclamar en la puta, acá vas a tener mercadería de arrolete, así que podés mandarte la cagada que quieras vos, siempre y cuando te banques el olor a qué sorrancio que me tiran estos bichitos, porque cada dos por tres se corta la luz y se nos apagan las heladeras, se nos apagan. Pero acá, olvídate, hermano, acá vas a trabajar tranquilo, pero requete tranquilo. Así hablaba el gordo Ferti, y me hice amigo de él al toque. Ferti me llamaba cuando entraba algún cuerpito fresco y por unos mangos me daba libre acceso a hacer lo que quiera, y hasta cuando agarramos más confianza y no se ponía a mirar alguna película por la compu, el gordo me cebaba mates mientras yo practicaba. Y todo transcurrió normal, tenía razón Raffo que las operaciones de cara son complicadas, pero ya le estaba agarrando la mano, hasta que vi al primer fantasma. Recuerdo ese día perfecto, porque jamás olvidaré que todo arrancó por un cagadón de Ferti. Siete hachazos, sí, siete hachazos en la... Una idea, vos sabés que en The Walking Dead nunca usan la palabra zombie. Ah, bueno, yo a veces alternaba entre espectro, fantasma, pero después me parecía como que... No, inventate una que él diga... Yo prefiero llamarlo así en lugar de fantasma, dice el tipo. Ah, eso está buenísimo, Marta, ahora sí. Exacto. Sí, 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 me encanta. Acordate de The Walking Dead, ¿eh? Es un festival de zombies y en ningún momento se usa la palabra zombie. Ya está. Recuerdo ese día perfecto, porque jamás olvidaré que todo arrancó por un cagadón de... Por supuesto que el lector está constantemente diciendo la palabra zombie en su interior y sumándose de esa manera mucho más a la obra. Vos le estás proponiendo que no le digamos fantasmas. ¿Qué sé yo? Se me ocurre. Le decimos ectoplasma, le decimos cualquier... Sabanita, una sabanita para achicar el pánico, ¿viste? Recuerdo ese día perfecto, porque jamás olvidaré que todo arrancó por un cagadón de Ferti. Siete hachazos, sí, siete hachazos en la cara. ¿Y para qué me hiciste venir hasta acá, boludo? Me pareció que le podía servir, señor Nacho. No me trates de usted, boludo. Tú te amé, nos conocemos hacia una banda, Ferti. Lo que no entiendo es para qué mierda me llamás, si el puto muerto tiene siete hachazos en la cara. Es que pensé que por ahí le podía servir, ese ñ, el guardia se tapó la boca para corregirse. Digo, amigazo, Ferti, yo te quiero mucho a vos, pero me haces venir a la madrugada, al medio de José C. Paz, a una morgue, con el olor a queso roquefort que hay acá, y encima tengo que dejar a mi mujer sola, para tirarte el lance de que si te doy unos mangos por practicar una cirugía plástica de nariz, con un tipo que le dieron siete hachazos en la cara. O sea, no tiene nariz, pero tampoco tiene cara. Es que no lo hice por la plata, señor. Pensé que como tenía la cara toda rota a usted digo a vos, señor Nacho, te iba a servir mejor. Gordo, la puta madre, yo estoy practicando para recibirme de cirujano plástico, necesito narices, y este tipo no tiene tromba. Ferti se quedó callado, empezaba a comprender la cagada que se había mandado. Perdón, Nacho, decime que lo hiciste de boludo nomás y te tiro unos mangos igual por el favor. No señor, esta vez no quiero la plata, metí la pata sin querer. Ya fue, al menos sabes qué mierda le habrá pasado a este tipo para que le den siete hachazos. Los polis dijeron que era una parejita gay, dicen que el novio lo mató de crimen pasional. Capaz mañana sale en los diarios, no, mi compañero el guardia de la mañana ya le vendió las imágenes a uno de un diario. Ese hijo de puta está entongado con los periodistas. Acá todos tienen su quintita, él con los periodistas, y vos con los médicos practicantes. Y, señor Nacho, usted sabe, que acá el desvalije empieza desde el patrullero, ahí desaparece la plata, los relojes, algún anillito y hasta las zapatillas si están buenas se las quedan los polis. Altas llantas les dicen, después viene el forense y el fiscal, ellos se queda algún dientito de oro, alguna prótesis. Recién al final llegamos nosotros, el vigi de la mañana que le pasa la data a los periodistas, por una docena de facturas. Y yo, nada, vos, Ferti, llegas cuando el fiambre ya está todo rapiñado. Y, yo al único que dejo entrar acá es a vos, Nacho, me hago unos manguitos nomás para llegar a fin de mes. Bueno ya fue, me hiciste venir al pedo con una mercadería que no tiene cara. ¿No tenés otra cosa? No, no nada, hoy tuvimos solo esa entrada. La puta madre, Ferti, voy al baño a echarme un meo, y me voy a la mierda. Le dije el muerto estaba en la plancha, y antes de meterlo de vuelta en la heladera, antes de encarar para el baño, ya casi saliendo de la sala, oí el primer murmullo. No te apures en volver a casa. Corneta, me di vuelta, lo primero que miré fue al muerto. Seguía en la plancha, miré al pasillo, a ver dónde mierda estaba el pelotudo de Ferti. Ya se escuchaba de fondo la retransmisión de un partido de fútbol. El gordo ya estaba sentado mirando algo desde la compu de la recepción. PST, PST, era un llamado en voz baja. Giré en dirección al sonido. Vi una sombra larga en un rincón. Ey, no te asustes, pedazo de gorreado. Y la sombra dio un paso adelante, y allí pude verlo. Los fantasmas no son transparentes, ni traslúcidos, ni nada de eso. Son exactamente iguales al muerto, en este caso el fiambre que estaba tirado en la plancha de acero inoxidable, pero animado. Miré para atrás, el muerto seguía en la plancha. Era como estar ante dos gemelos, uno muerto, y el otro parado el en rincón, amenazante. Tranquilo, no te voy a hacer nada. Me levanté nomás porque la camilla esa está requete fría. El fantasma al igual que camilla no tenía rostro, era una mancha roja con una boca sonriente que hablaba. Pero al hablar, resaltaban lo parejitos que eran sus dientes. ¿Te gustan mis dientes? Si querés te recomiendo mi dentista, Roberto se llama, es el mismo que me pegó dieciséis hachazos en la cabeza. Celoso que era el putazo ese, abajo sigo teniendo los brackets, mira, y mostrándome sus dientes se me acercó. Di un paso atrás, choqué con la camilla de acero y la mano del muerto me pegó justo en la altura de la nalga. Me pegué un terrible cagazo, sentirme amenazado por ambos lados. ¿Te gusta que te toquen el curito? Ja, 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 dale, no seas boludo. No te preocupes por el que está atrás, Pelandrún, ese está más frito que una milanesa. Y tampoco te preocupes por mí, no te puedo hacer nada. De lo que sí deberías preocuparte es de lo que está haciendo tu germo en un telo, con ese compañerito de la facu que comparten el viaje de regreso a casa. Como sabes que vuelve de la facu con un amigo, ahora se le llama amistad a eso de culear, mira que yo terminé con unos cuantos hachazos en la cara por culear con un dentista celoso. Ojalá ella no termine mal. Yo en ese momento no entendía si eso que me estaba pasando era una joda o una alucinación lisérgica. El fantasma contiguó. Por cierto, ¿dónde era que estudiaba, la muy puta? En la plata respondí, cierto. ¿Sabes cuál es el camino más largo desde la plata a tu casa? No cual dije ingenuo. El que tiene una culeada de por medio, pedazo de gorreado. Yo percibí que el fantasma mentía. Entonces pregunté, ¿cómo sé que me decís la verdad? Los fantasmas no respondemos preguntas. Aparte de que te serviría, no vas a quedar mocho de cuernos si te respondo. Acá no hay camino de salida, vos elegís si creerme o no, vos elegís la puerta, creer o no creer, la dama o el tigre, elijas la que elijas vas a salir culeado siempre, por cualquiera de las dos puertas. Y si nos rompes mucho las pelotas, chao, nos vamos. ¿Qué sería romperte mucho las pelotas? Ya te dije no respondo preguntas, y menos preguntas boludas. Entonces el fantasma comenzaba a acercarse pero ya no me molestaba su cara desfigurada, si me inquietaban esos dientes finitos y blancos. Aparte no debería preguntar boludeces a alguien que está entretenido hablando con un fiambre, mientras le están culeando a la mujer. A ver qué carrera estudia Camila. ¿No ves? Eso es una pregunta boluda. Una pregunta que nos pone entre la espada y la pared. Si respondo bien sabes si te digo la verdad, si respondo mal que te miento. Pero preguntas boludas y autoconclusivas, no se responden. ¿Las resoluciones en el inframundo se resumen en preguntarse simplemente la dama o el tigre? No hay más que eso, pedazo de corneta dijo y dando un paso atrás se mezcló entre las sombras y desapareció. Tanto le habría costado decir que Cami estudiaba psicología, que de grande se había decidido, que era hora de dejar la radiología en el hospital y dedicarse a algo con menos exposición, para en algún momento tener un hijo. Pero no, el puto fantasma prefería hacerse el incógnito, dejarme machacando en la cabeza la idea de que Cami tenía algo más con su nuevo compañerito de cursada de la universidad. Y para colmo de males, esa semana noté a Cami rara. Escriba. ¿Algo le pasaba? ¿Era real? ¿O era la maquinaria de mi mente aplicada a las pelotudeces que me había dicho aquel fantasma? ¿Preguntarle a Camila y que ella me lo niegue y que me diga que soy un boludo y se enojara era lo mismo? ¿La dama o el tigre? Seguido a eso vinieron meses caóticos, mucha desconfianza hacia Camila, muchas horas despierto, mucha droga, muchas guardias con rafo, muchos fantasmas que me repetían cornudo en todas sus variantes argentinas, corneta, cornudo, torito, guampudo, gorreado, Cornelio Saavedra. Y mi cabeza que no dejaba de pensar si alguno de aquellos malditos diría la verdad. Luego llegó una pequeña calma. Dejé de ver fantasmas al menos por un par de meses. Cuando había creído que todo aquello había sido una alucinación, fue el mismo rafo que me sacó el tema. ¿Nunca viste nada raro en la morgue, Ignacio? Sí, casos de los más terribles. Aparte el pelotudo del guardia me ha llamado diciendo que tenía mercadería fresca y cuando llegué las primeras veces tenía caras inoperables. Un día me hizo ir de madrugada pensando que podía laburar con un bebé de seis meses. Evité contarle el caso de los hachazos en la cara. Bueno, Nacho, ya sabes lo que opino del 99% de los pelotudos de los guardias. Igual deberías entender, un guardia no es un médico, y no todos saben que para operar una cara, al menos debe estar formada. ¿Qué esperas que un gordo que se la pasa mirando porno y fútbol en la computadora sea un experto en anatomía? Disculpe, documento está todo bien con Ferti, solo le comentaba. Igual, me refería a otra cosa. Si no viste otro tipo de cositas, curros, afanos y esas cosas. No, no te hagas el boludo, es el conurbano esto, hay curros por todos lados. Me refiero a presencias. Permanecí callado. No, no vi nada aún. Bueno, espero nunca veas nada. Igual para advertirte, por si... Ponele acá para que quede claro. Mentí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. No, no te hagas el boludo, es el conurbano esto, hay curros por todos lados. Me refiero a presencias. Permanecí callado. No mentí. No vi nada todavía. Bueno, espero nunca veas nada. Igual para advertirte, por si llegas a ver algo, nunca hacen nada. Y si los ves no les des bola. Con los años llegué a la conclusión que el 98% de los fantasmas mienten, son mentirosos compulsivos. Así que no te dejes llenar la cabeza. Tienes que tener mucho culo para cruzarte en las primeras veces con alguno dentro de ese 2% restante que dice la verdad. Ok, documento igual por la cara que pusiste cuando te pregunté, me doy cuenta que algo viste. No soy boludo, Nacho. Así que vos incluso acá en la tierra estás dentro de ese 98% de mentirosos. Raffo se cagó de risa y la charla quedó ahí flotando. La gente de la ronda de autoayuda parecía muy compenetrada en la historia, incluso la doctora Mariani. Así que proseguí. Una madrugada me llamó Ferti. No lo atendí, pero me despertó Camila y me señaló el celular en... Poner acá los que quedaban. Si sos conteste con lo que hablamos recién de que hay gente que se va yendo. Me parece buenísimo, Marta. Bueno. Sí, sí. Los que quedaban aún de los de la ronda de autoayuda parecía muy compenetrada en la historia, incluso la doctora Mariani. Así que proseguí. Una madrugada me llamó Ferti. No lo atendí, pero me despertó Camila y me señaló el celular en redormida. Vi que tenía dos mensajes de él que no había visto. Compi, acaba de entrar una narigona que no te das una idea. Te haces un festín. Es un loro con patas. Me fui de la habitación para no despertar del todo a Camila y lo llamé. ¿Qué pasó, gordo? Nah, ¿no te das una idea lo que entró, Nachito? Es un pájaro de esos de Jurassic Park, lo que entró. Veo que estás entendiendo el tipo de cositas que necesito para practicar. Y sí, ya me estoy acostumbrando, pero venite ya. Por. La negra esta, tiene toda la fila de dientes de arriba recubiertos en oro. La turra esta, para mañana a la mañana los rapiñeros ya le desformaron la cara. No me hagas ir al pedo, gordo, y después llegar y ver que tenga escopetazo en la cara, un hachazo no tiene nada raro, no, no, jefazo, te digo que tiene la cara perfecta, y una nariz de gancho, como para practicar un mes entero. Y efectivamente así era. Terrible nariz. Sobre hueso le decía la gente. Caballete nasal en la facultad. La vi y recordé la definición de los libros de memoria, la jiva o caballete nasal se produce cuando hay un crecimiento en exceso del dorso oseo y cartilaginoso. En perfil observamos un perfil convexo con exceso de altura de la nariz y a nivel frontal nos impresiona de exceso de proyección del dorso nasal asociándose habitualmente a punta caída. Comencé a operarla. Limar el caballete de la nariz es un proceso sencillo, sin marcas y con unos resultados muy eficaces. Una nariz con caballete, gracias a la rinoplastia, puede adquirir un aspecto rectilíneo lo repito con la voz de Raffo. Recuerdo toda la teoría de la facultad, pero toda dictada con su voz. Por eso digo que a veces me turba tanta, pero tanta información en la cabeza. Ahí escuché una voz de mujer. Me está quedando piola el naso. ¿Estás pensando que debería haberme hecho la nariz, antes de ponerme esos dientes? No. Me di vuelta, sabía que la voz venía del mismo rincón donde había aparecido el primero de todos, el hachado. Siempre los fantasmas impresionan, pero esta mujer al menos tenía la cara completa y no me dio tanto miedo. Pero, igual antes de estar perdiendo tiempo acá, deberías pasar más tiempo en tu casa. Camila hace rato quiere contarte algo, y no se anima. Parecía un fantasma de los que decían la verdad, al menos la piba transmitía cierta calma. Y deberías dejar la droga, te está haciendo mierda el bocho. Por lo visto, esta decía la verdad, sabía lo de la droga, y no había posibilidades que la droga me esté haciendo bien. Pero entonces Camila me quería contarlo de su compañero, y se quería separar. Entonces me apuré y le pregunté. Camila me engaña. No respondemos preguntas concretas ni autoconclusivas, dijo, y desapareció. Bueno, miren una cosa interesantísima. Miren esto. Digo que posiblemente el comienzo real de la historia esté acá. Imagínense que arranca así quemando goma. Al ver el cadáver de esa mujer recordé la definición de la memoria. Y la prueba está que ustedes saben qué pasa cuando uno encuentra el verdadero comienzo del cuento. Pasa siempre esto. No es que pasa a veces, o un montón de veces, o casi siempre. Pasa siempre. ¿Qué es lo que pasa? A ver quién me lo dice. Alguno de los veteranos seguro que me lo puede decir. ¿Qué pasa cuando uno encuentra el verdadero comienzo del cuento? ¿Qué pasa? Que lo anterior no se va. No, no necesariamente. Lo que sucede es que, más temprano que tarde, aparecen todos los elementos que estuvieron antes en el cuento. Y acá tienen lo de la mina que le hace los cuernos, lo de los fantasmas. Marcy, lo del grupo, del aro de básquet y qué sé yo. Y no sé si es muy esencial para la trama. Y los tres tipos de fantasmas. Y ya se verá. Ahora dice, quería hablarles del tercer tipo de fantasmas. O sea, no es raro, Juanpi, que acá te estés cepillando miles de palabras, ¿eh? Para que el cuento sea rápidamente, sin lastre, vaya derecho al punto, para pensarlo. Sí, Marcy. Puede ser, prácticamente, te digo que es muy probable. Vamos a ver de vuelta, como si el cuento empezara realmente acá y van a ver todo lo que estaba puesto antes, aparece. Pero hace 50 años estoy laburando en esto y lo veo siempre. Siempre, no a veces, o muchas veces. Alguna vez me encontré con algún neurólogo, neurolingüista, y explicarle esto como observación de campo. Pero aparece por una cuestión de olfato. Moretti, la pareja de Sandra, me dice, no puedo entender cómo hacés tan rápido para encontrar esas cosas. Es una cuestión de olfato. Esto que está acá tiene un olor a comienzos que voltea. Al ver el cadáver de esa mujer recordé la definición de los libros de memoria. ¿Ves? Al ver el cadáver de esa mujer recordé la definición de los libros de memoria. Leámoslo nosotros que tenemos el privilegio de conocer todo lo que está antes y van a ver que se cumple lo que les acabo de decir. Al ver el cadáver de esa mujer recordé la definición de los libros de memoria. La jiva o caballete nasal se produce cuando hay un crecimiento del exceso del dorso oseo y cartilaginoso. En perfil observamos un perfil convexo con exceso de altura de la nariz y a nivel frontal nos impresiona de exceso de proyección del dorso nasal asociándose habitualmente a punta caída. Comencé a operarla. Limar el caballete de la nariz es un proceso sencillo, sin marcas y con unos resultados muy eficaces. Una nariz con caballete, gracias a la rinoplastia, puede adquirir un aspecto rectilíneo. Lo repito con la voz de Raffo. Recuerdo toda la teoría de la facultad, pero toda dictada con su voz. Por eso digo que a veces me turba tanta, pero tanta información en la cabeza. Ahí escuché una voz de mujer. Me está quedando piola el naso. ¿Estás pensando que debería haberme hecho la nariz, antes de ponerme esos dientes? No. Me di vuelta, sabía que la voz venía del mismo rincón donde había aparecido el primero de todos, el hachado. Siempre los fantasmas impresionan, pero esta mujer al menos tenía la cara completa y no me dio tanto miedo. Igual antes de estar perdiendo tiempo acá, deberías pasar más tiempo en tu casa. Camila hace rato quiere contarte algo y no se anima. Ven que están todos los temas, todos los temas. Toda una especie de resumen de lo que estaba antes. A ver Luis y Bosca, así festejamos el cuento de Juanpi. Listo. Ahí lo de Camila. ¿Qué me cuentan? Me di vuelta, sabía que la voz venía del mismo rincón donde había aparecido el primero de todos, el hachado. Siempre los fantasmas impresionan, pero esta mujer al menos tenía la cara completa y no me dio tanto miedo. Igual antes de estar perdiendo tiempo acá, deberías pasar más tiempo en tu casa. Camila hace rato quiere contarte algo y no se anima. Parecía un fantasma de los que decían la verdad, al menos la piba transmitía cierta calma. Y deberías dejar la droga, te está haciendo mierda el bocho. Por lo visto esta decía la verdad, sabía lo de la droga, y no había posibilidades que la droga me esté haciendo bien. Pero entonces Camila me quería contarlo de su compañero, y se quería separar. Entonces me apuré y la pregunté. Camila me engaña. No respondemos preguntas concretas y autoconclusivas dijo, y desapareció. Creo que es ya hora de contarles del tercer tipo de fantasma, esos que les adelanté que en mi opinión son los más jodidos, los muditos. El primero que conocí fue en una circunstancia extraña. Raffo, tal como les dije, me exigía que tenga el control de todo. Y en esos meses que conté de guardias eternas, el ayudín que te dan las drogas... ¿Se acuerdan lo que dijo el máster, no? Es increíble, increíble. Insisto, no sé por qué, pero se da S-I-M-P-R-E. Siempre. Raffo, tal como les dije, me exigía que tenga el control de todo. Y en esos meses que conté de guardias eternas, el... Por supuesto, no es que hay que eliminar todo lo anterior, como decía Delvecchio. Hay que ir después a lo anterior y ver qué elemento falta para bajarlo acá. Raffo, tal como les dije, me exigía que tenga el control de todo. Y en esos meses que conté de guardias eternas, el ayudín que te dan las drogas, esa sensación de superpoderoso que te hace creer que te las sabes todas, las idas a la madrugada al amor y a seguir practicando. Los fantasmas que entre sombras me decían que era un cornudo. Todos se habían vuelto en un atraje eterno, y una vorágine de drogas, noches eternas, trabajar al límite de mis capacidades, y superar el límite de mi confianza. Pum, apareció el primer mudito. Fue en una noche de guardia, una noche que venía tranquila, y entraron tres heridos graves. Nosotros éramos un solo equipo de cirugía, para atender a tres accidentados. Un choque del típico gol-tren bajito con llantas contra una moto en la que iban dos pasajeros. Uno de los que iba en moto tenía ya una pierna amputada y que no paraba de gritar del dolor. Discutí con el anestesista, la mejor opción era darles hasta el límite de anestesia, calmarlos, operar rápido, y sacarlos del trance con adrenalina. Raffo le llamaba a esa metodología, la cama caliente. Porque no alcanzábamos a sacar a uno del quirófano, que ya teníamos a otro. Y en el triaje habíamos decidido intervenir primero a los dos de la moto, dejar para lo último al que creímos menos afectado, que era el del golcito. Las dos primeras... ¿Qué es el triaje? El triaje es lo que en medicina se le llama a la pre-evaluación de... Es como una especie de primer vistazo del estado donde entra el paciente. Y ahí vos decidís qué le vas a hacer o qué... Es como, perdón, es como una clasificación que se hace. Que, por ejemplo, en las guardias de emergencia, y eso les ponen como un color rojo, un color verde, un color amarillo, según la urgencia que tengan. Claro, un código. Perfecto. Un código, sí. Un semáforo de emergencia. Perfecto. Y en el triaje habíamos decidido intervenir primero a los dos de la moto, dejar para lo último al que creímos menos afectado, que era el del golcito. Las dos primeras intervenciones fueron un éxito, y nos relajamos con la tercera. El anestesista me pidió un break, un break para culearse a una enfermera, o para fumarse un pucho, esos detalles no los recuerdo, pero siempre que quería un break era para una de esas dos cosas. Recuerdo que se fue, no sin antes decirme que ya lo tenía listo. Y ahí me trajeron en la camilla a un flaquito con un politraumatismo de tórax, el volante prácticamente se le había incrustado en el pecho. Parecía un pibe grandote. El camperón de Barra Brava lo hacía ver más grande, pero en bolas después me di cuenta que no pesaría ni 40 kilos con la ropa mojada, el pendejo ese. Se movía mucho e irritaba desesperado. Cuando miré la vía por donde le habían pasado la anestesia, vi que el pelotudo del anestesista le había pasado un cuartito del embolo. Y yo, para que no rompiera las bolas le di rosca, apreté la jeringa y fue instantáneo, oí un murmullo del fondo de mi cabeza, era una enfermera seguramente, pero yo oí, lo juro, la voz de Raffo. Me decía, te pasas, te pasas, boludo, te pasas. Y sí, me fui a la mierda con la anestesia. Escuché el bip del corazón que se le paraba. Entró en paro, entró en paro. Ahí sí, oí que era la enfermera. Y ese es el famoso segundo donde bajas. Donde toda la falopa de la cabeza se te va como si la descartaras por la cadena del inodoro. Transpiras frío y caes que el mundo es demasiado duro para vivir lo normal. Y no sabes de dónde, pero igual sabes todos los pasos, porque Raffo te los enseñó, te enseñó a luchar en los peores campos de batalla. Y pronto te escuchas decir, arranquen el masaje cardiopulmonar, el RCP y los electroshocks. Y ves entrar al quirófano o al pajero del anestesista con cara de recién culeado y preguntando ¿Pasó algo? ¿Ves que quiere ayudar? ¿Parte de la cagada es compartida? No, la culpa es tuya. ¿El orden de la orquesta es problema tuyos? Te lo enseñó Raffo. Y pronto te das cuenta que le estás haciendo RCP a un pedazo de carne sin vida. Que los masajes cardiopulmonares ya no sirve para nada. Todo aquello si de algo sirvió fue para sacarme a mí de un trompazo desde esa semana eterna. Y el pisterito del gol, ya es historia. Después seguro te enterás que era un caco, un chorro, falopero, que estaba escapando de algo, y todo lo que quieras, pero yo, Ignacio Gerlín lo había hecho pasar para el otro lado. Y era culpa mía. Las enfermeras de a poco fueron despejando la sala, el anestesista salió al pasillo del hospital con la urgencia de fumarse otro pucho. Y ahí quedé yo solo con el muerto. Y vi por primera vez al tercer tipo de fantasma. Un mudito, ahí en el rincón, no decía nada. No levantaba la cabeza del piso, como avergonzado de ser un fantasma, como avergonzado de mirarme. Era imposible conectar con sus ojos. Su mirada gacha perdida en lágrimas. Le pedí perdón desesperadamente por lo que le hice. Y él no me miraba, necesitaba que me mire, ¿acaso, para decírselo en la cara? No lo sé. Pero tampoco podía, el mudito me esquivaba la mirada. Y estuvo así por días. ¿Qué por días? Estuvo así por semanas. Acompañándome a todos los putos rincones de mi vida. Callado, mirando por lo bajo. En mi casa, en algún rincón sombrío del cuarto. En el asiento trasero del auto. Y en cada operación de las que hice esas semanas. Simplemente buscando que no me olvide de él. Siempre al borde del llanto, pero sin llorar, con la cara baja, espectral y expectante. Siempre lejos, pero lo suficientemente cerca para hacerse ver, para hacerse recordar. Y sobre todo siempre con los ojos bajos, con su mirada rehuyendo a mi mirada. Una tarde, quizás en el momento que menos lo esperaba, porque ya me había acostumbrado a su presencia. Noté a mi fantasma, a mi... Piensen en la versión anterior, la versión con las miles de palabras de más que tenemos. Se tarda mucho en entrar en materia. Ahora estamos delante del nudo de la historia, con el mudito este. Y llegando al final, ustedes vean la desproporción que hay. Acá en la barra de scroll, todo este tamañote, contra este tamañito. Sigo pensando que la teoría mía de que el cuento arranca en las 3X es la verdadera. ¿Me explico? Porque acá entras en el nudo de entrada con la versión mía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy de acuerdo, Marce. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa, Marce? Yo creo que a muchos de nosotros nos sucede que cuando escribimos los cuentos los estamos pensando, pero a la vez pareciera que los estamos explicando al lector, ¿no? Y es bueno y es adecuado hacer eso porque estamos planteando todo el escenario, probablemente estamos colocando los personajes, estamos definiendo la obra, pero llega un momento en que tenemos que volver a leer probablemente y se nos pasa. A mí me sucede muy común y no encontramos realmente ese punto donde debe de arrancar a veces el cuento y nos cuesta mucho, mucho trabajo, pero es que lo que hicimos antes no es que no funcione, sino que nos sirvió a nosotros para poder plantear correctamente el escenario. Bueno, de eso, Morfo, hace 50 años, de mostrarle a la gente esas cosas. El tema es así. Digamos, bien lo dijiste, uno hace una especie de precalentamiento, ahora lo llaman calentamiento, para mí siempre va a ser precalentamiento, ¿qué crees que te diga? Es como tomar carrera antes de patear el gol. Uno necesita conocer la historia, los personajes, los tres tipos de fantasmas, lo necesita Juan Pieso, el lector no. A todos nos pasa, atenti. Lo que sucede es que vos tenés dos tipos de talleres, los que te dicen que está todo bien y otros que te dicen mira, el cuento es muy probable que empieza acá, es por una cuestión de olfato, de lector. Y ahí es donde las cosas, todo, todo el lastre se cae al piso y el globo de los estáticos sube y vuela por encima de las cabezas del lector. Es así, ¿eh? Una tarde, ¿ven? Fíjense las marcas de los tiempos, una tarde, por ahora seguimos leyendo hasta el final, ¿eh, muchachis? Que falta muy poco. Una tarde, quizás en el momento que menos lo esperaba porque ya había... Pero quiero que quede claro que lo que dijo Sergio tiene razón de acá a la China, ¿eh? Esto lo cuenta Liliana Hecker en la entrevista que le hicimos en Atreverse a... 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 corregir, claro. En Atreverse a corregir, Liliana decía hay gente que tiene un temperamento lógico, necesita que todo, todo esté puesto, digamos, en... expuesto, digamos, pero el doctor no precisa eso. En el mismo libro creo que fue... Yo contaba la historia de un amigo historietista que se ponía a bocetar los personajes para que los ponían una pipa, los ponían enojados, los ponían riéndose y todavía no tenía el argumento, pero sí tenía el personaje. Para él, él me decía esto lo hago yo para conocer al personaje, lo pongo en distintas actitudes, para tenerlo como alguien vivo. Ahora, cuando la historia se cuenta, todos esos bocetos el lector no los precisa. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, escritores, narradores. Una tarde, quizás en el momento que menos lo esperaba, porque ya me había acostumbrado a su presencia, noté a mi fantasma, a mi compañero doliente, a mi mudito, rendido, desgastado, con ganas de marcharse, y al fin se regaló, se dejó mirar, y con miedo conecté mi mirada con sus ojos. Y ahí fue cuando comprendí que los muditos eran los peores fantasmas de todos. Sus ojos tornasolados como el arcoiris, infinitos en su profundidad escondían un manantial de secretos. Todos los secretos, sus ojos eran una lep, como en el cuento de Borges, ¿conocen el cuento? Deberían de conocerlo, y esta vez no les permito golear, lean esa maravilla. Les digo, yo que soy médico lo conozco, y ustedes me miran así, como si les hablara en chino. Un poco de cultura no causa hidrocefalia, he diría Raffo. Uso el ejemplo del cuento, porque es la cosa más parecida que encuentro para explicar la experiencia que viví, aunque difiera en algunos detalles. En los ojos de los muditos, no podés ver todo el universo y todas sus posibilidades. Pero sí, vi el rostro de todos los rostros muertos, y también vi mi rostro mirándolo cada uno de esos rostros muertos, y pude ver en sus ojos a Camila, Camila en todas sus versiones, la Camila contenta, la Camila enojada, la Camila tierna, la Camila maléfica. Y en esa turbulencia de Camilas vi a Camila viajando con su amigo, simplemente viajando, sin hacer nada explícito. Pero también vi a Camila haciendo el amor tiernamente con su amigo, al amigo de Camila avanzando sobre ella, y ella rechazándolo. A Camila avanzando sobre el amigo, pero él rechazándola. A Camila haciendo el amor como una perra en celo con su amigo, una perra silenciosa. Y a Camila haciendo el amor con su amigo como una perra en celo, pero gritando. Comprendí que en esos ojos espectrales ves en un instante todas las posibles variantes de todas las verdades de un problema que te inquieta. ¿Pero cuál es la real? ¿Cuál de todas era la verdadera Camila? Una vez le pregunté a Raffo si dos libros de medicina dicen de distintas maneras una misma definición, ¿con cuál me quedo? La que te despiertes al día siguiente y en tu mente perdure por el resto de los días. Esa es la respuesta. Y yo jamás pude sacarme de la mente una de las versiones de Camila. Y no quiero estirar... Fíjense cómo brilla el cuento en este punto. ¿Viste, Claudio? No, es impresionante. Ahí está. Es notable. Y te digo que es el mejor cuento que escuché en el que presenté su taller. Mirá qué bárbaro. Buen. Gracias, Claudio. Mucha presión. Vamos a ver si el final lo acompaña. Ahora vamos a ver qué pasa el final. Es el inicio del cuento. Hay que cepillarlo. Pero vamos a ver qué pasa en el final. Ahora el nudo está bárbaro. Es impresionante. La que te despiertes al día siguiente y en tu mente perdure por el resto de los días. Esa es la respuesta. Y yo jamás pude sacarme de la mente una de las versiones de Camila. Y no quiero estirar mucho más esta historia, pero creo es importante contarles el final, aunque hoy sea solo nuestro primer encuentro. Sí, hace un mes que no veo fantasmas. ¿Cómo lo logré? ¿Quieren realmente saberlo? Esa es la parte final de la historia. ¿Por qué vengo aquí? Porque tal como hablé con la doctora Mariana la única... Mirá acá cómo se descubre otra de las cosas, que ellos están en una reunión. Acá, ¿viste? Hasta eso está. Están en una reunión. ¿Ustedes se acuerdan de Amadeus, de Milo Forman? Bueno, un señor va a entrevistarlo a Salieri que está en un manicomio. ¿Ok? Ahora, yo pregunto, pregunto. No hubiera sido mucho mejor que se dé la entrevista con Salieri y después cuando el tipo se va, te enterás que estuvo en un manicomio o no. ¿Viste? Decirle a Forman que venga acá que lo corrijo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate lo que sería. El tipo se va y resulta que no estabas en la casa de Salieri, estabas en una celda de un manicomio y te enterás recién ahí. Bueno, lo mismo pasa con esto. Te enterás dónde está el tipo. ¿Me explico? Sí, Marte. Sí, sí. Perfecto. Y no quiero estirar mucho más esta historia, pero creo que es importante contarles el final, aunque hoy sea solo nuestro primer encuentro. Sí, hace un mes que no veo fantasmas. ¿Cómo lo logré? Quieren realmente saberlo. Esa es la parte final de la historia. ¿Por qué vengo aquí? Porque tal como hablé con la doctora Mariani, la única manera de no volver a verlos es contándolo. Día tras día, le resumiré el final de mi historia. La verdad es que no podía sacarme de la cabeza a Camila y aquello de lo que me mostraron los ojos del mudito. Tampoco me podía sacar de la cabeza aquello que me dijo la única fantasma que creo que era del 2% de los que dicen la verdad. Aquello de que Camila hacía meses me quería contar algo que tenía guardado. Imagínense algo. Si un cirujano sí es metódico para abrir un cuerpo, imagínense lo que pueden hacer cuando quieren hacer algún daño. Imagínense lo enfermos que podemos ser si nos empecinamos en arreglar un auto o desarreglarlo. Busqué un video en internet que explicaba cómo se podían desactivar los sensores de control de tracción que van en las ruedas. Es fácil, sobre todo con autos baratitos como aquel que usaba Camila para ir a la facultad. Corre las ruedas no necesité ni sacar los sensores. Simplemente bastaba con desconectarlos. El método tenía dos fallas. El cuenta kilómetros queda desactivado. Camila jamás le mira el kilómetro al auto. El único tema buchón era que en el tablero figuraba una luz que decía control de tracción desactivado. Pero fácil, busqué otro video de donde estaba el cable que alimentaba esa lucecita y mi bisturí hizo el resto. Solo tuve que esperar y esperé solo unas semanas. El tiempo suficiente que fue poco, la lluvia, alguna curva peligrosa y la distracción de ir coqueteando con su compañerito de trabajo. Mi idea era que se maten los dos juntos, los dos hijos de puta juntos. Pero no, ese día de lluvia ella fue sola la facultad. Tal vez por eso fue que chocó, quizá por no tener a nadie que le advierta, o que le insista en parar en una estación de servicio o cambiar de conductor. No quiero atribuirme el choque al acto de que esa semana la empecé a llamar de un número desconocido, a volverla loca mandándole mensajes diciendo que sabía sus secretos. Aunque debo admitir que la llamé y le corté como seis veces en esa noche de lluvia torrencial, no sobrevivió a esa curva peligrosa que tiene tanta fama de regreso desde la ciudad de La Plata. Se estrelló contra un palo de luz y me di el gusto de ver a la traidora esa noche dos veces, la Camila Real, acostada sobre la plancha de acero inoxidable, y la otra, la mudita, que me esperaba en un rincón, con la cabeza gacha, callada y sin mirarme. Ahí comprendí por qué los muditos eran muditos. ¿Vale la pena? ¿La aclaración? Tal vez sí. Para los más despistados les diré que un fantasma mudito es por lo visto un fantasma en el que uno fue responsable de su muerte. El fantasma de Camila callado se negaba a mirarme fijo a la cara, y aunque yo quisiera acercarme, zarandearla y obligarla a que me muestre todo lo que contenía en sus ojos, no podía hacer que ella me mire. Un día la agarre desprevenida de la cara, pero me mantuvo la cabeza hacha. Jamás me dejó ver todas las realidades que ocultaban sus ojos. Solo pude ver que dentro del vientre de Camila me encandilaba una luz resplandeciente que le salía del centro, pero la luz era por momentos tenue y por otros casi se extinguía. Tomé el bisturí y abrí el vientre de la Camila que estaba tiesa en la plancha, inmóvil, blanca y fría. Hice una suerte de cesárea. Era de las primeras cosas que me enseñó Raffo. Al meter la mano pensé en su vientre como una puerta. ¿La dama o el tigre? De las dos puertas siempre salís culeado. Aunque, si recuerdan bien, el que me lo dijo fue el primer fantasma, el achado. Lo oí decir en voz de Raffo. Y sí, extraje de su vientre un feto, su hijo. ¿Mi hijo acaso? ¿Nuestro bebé? Nuestro. ¿Era mío? ¿Era nuestro? ¿O de su amigo? Lloré, porque lo tomé en mis brazos y supe que lo quería como mío. La miré a Camila, a la mudita, y estaba en un rincoño llorando, sin levantar la cabeza, pero llorando, y trasluciendo dentro de su panza dos ojitos resplandecientes que no me atreví a mirar fijo, y no supe qué hacer, juro que no supe qué hacer, y recordé a Raffo, a ese padre que nunca tuve que me aconsejaba en los momentos más difíciles y él me repitió, todo lo que pasa en el quirófano, Nacho, se queda en el quirófano, y operé como operan en las guerras. Volví a meter el feto dentro de la panza de Camila y suturé su vientre con la mejor prolijidad, un cajón adentro de un cajón se guardarían aquel secreto, un cajón de carne dentro de un cajón de madera, guardarían al bebé, y aquí estoy, compañeros. Hace ya un mes que a Camila no la veo, y para sostenerlo es mejor contarlo. Jamás me levantó la cara, jamás se atrevió a mostrarme si aquel bebé era mío, era de su amiguito o era de un tercero tal vez. ¿Cuál de las opciones era la que yo elegiría? Había infinitas puertas pero en todas había infinitas damas e infinitos tigres. ¿La dama o el tigre? Elijas la puerta que elijas, igualmente salí sculeado a un repito razo en mi mente. Todos en el salón aplaudieron. La doctora Mariani palmió a Nacho en su hombro. Con esta historia nos despedimos por hoy, querido grupo dijo. Y el grupo empezó a dispersarse, aunque no paraban de aplaudir a Nacho. Y fue ahí, en ese instante, en el fondo de un rincón, el más oscuro de la sala que Nacho vio algo moverse. Pudo ver a Camila entre las sombras y sus ojos de arco iris mirarlo. Sintió el imán de la mirada de Camila clavada en sus ojos. Y no pudo no mirarla. Y vio todos los secretos y un secreto. La dama o el tigre, Nacho se dijo. Y en el rincón más oscuro vio la sonrisa blanca, la sonrisa eterna de Camila reírsele en la cara y desvanecerse entre las sombras. Pilar 22 de agosto de 2024. Operan en la... Bueno, es un cuento extraordinario. Extraordinario. Acá tenés que hacer dos cosas. Empezalo donde pusimos las X. Te puedo asegurar que revisá lo que hay antes. No lo tires. Pero te puedo asegurar que no falta prácticamente nada. Me explico de lo anterior. Y después... Es increíble, Marcia. Con la relectura esta... Es verdad. Vuelve a aparecer todo. Todo. Todo, todo. Yo, honestamente, yo te digo una cosa. No lo puedo creer yo. Pero si me lo cuentan no lo puedo creer. pero esto lo viví yo, lo vivo yo en el taller de hace casi medio siglo. Siempre pasa así. La cuestión es que uno llega a un punto en donde contó, como decía recién Sergio, ¿no? Contó todo lo necesario para que la historia funcione para uno. Y después va y lo saca. Ya el lector no lo necesita. Ahora bien, hace esta... Toma estas tres medidas. Dos medidas, mejor dicho. O tres, sí. Busca las X. Ahí empieza la historia. Estamos todos de acuerdo. Si alguno tiene alguna disidencia, digálo, pero me parece que estamos todos de acuerdo. Segundo lugar, fíjate qué elementos que aparecen antes tienen que aparecer después de esas tres X. Que si no me equivoco cayeron en el segundo, en el último tercio del cuento recién, ¿eh? Y la tercera, sacarle los aplausos porque no es verosímil. El tipo acaba de contar un asesinato. ¿Ves? Y si vos le sacás los aplausos porque no son verosímiles que le dan los miembros de la terapia de grupo, analizá con frialdad, con frialdad de cirujano, a ver si realmente se necesita esa terapia, esos personajes de la terapia de grupo. Cuando esos personajes tenían entidad, yo te decía, así que alguna mina le dé alguna arcada, así que alguien se vaya, ¿se acuerdan? Bueno, yo pienso, pienso, que esta historia se la banca sola sin el marco, sin el marco. pero eso para que Juan Piro piense. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Yo pensé que cuando llegué al final, todas estas personas que estaban en la terapia también iban a ser fantasmas. Y no, sería otro cuento, la verdad sería ya una exageración. Y hay otro problema con las personas de la terapia de grupo y es que el tipo estuvo hablando sobre fantasmas y a nadie le llamó la atención eso. Claro, o sea, todo el mundo habla de fantasmas ahí. Eso es lo que hay que poner de lo que sí funcionaría. Por eso digo que por ahí ni se necesita. Pero fíjense... ¿Puedo...? Sí. Perdón por interrumpir. Tal vez él podría estar contando la historia a alguien que tenga que guardar este secreto profesional. Es decir, podría ser a un colega, podría ser a un psicólogo, o a un sacerdote. O a un sucesor. Si estamos empeñados en que la historia sea un cuento enmarcado, totalmente de acuerdo. Lo que estamos viendo acá es si realmente hace falta que la historia sea un cuento enmarcado. A mí me parece que lo del enmarque se puede ir, pero ¿sabés cómo? Totalmente. Acá si la acusaron piensan lo mismo. Creo que como decía hoy Sergio, Juanpi lo necesitaba para sacar la historia adelante, pero ahora que ya el comienzo está definido y no, ya está. Y aparte se le va a simplificar el citar las palabras de Raffo, creo que va a ser mucho mejor. En el cuento mío, en el cuento enmarcado mío, que es una terapia, el tipo cuenta una historia de una minita que se, hubo una seducción para hacerla corta. Ahora resulta que el punto de vista pasa a la minita en cuestión que es una vampira y que está entre los que estaban escuchando la historia. ¿Me explico? O sea que ahí sí que tiene sentido el cuento enmarcado, porque es un poco lo que decía Sandra, pero un poco más sobrio. Todos son fantasmas. Bueno, ahí se justifica que haya una terapia de grupo porque todos son fantasmas. Bueno, en el mío no es que todos son vampiros. Había una que era la vampira que él tuvo este episodio y la piba cuando lo escucha lo reconoce. Y aparte se dice que la piba había ido a la vampira, ¿no? Había ido a esa terapia de grupo para buscar carne fresca. ¿Ven? Y se encuentra con este tipo que en su momento la había rechazado. Y ya sabía qué se iba a cenar esa noche. Básicamente era eso, pero el tema en mi cuento el tema de que haya una terapia de grupo está recontra justificado. Acá, como decía Analia y reforzando lo que decía Sergio, no se necesita nada de eso. La verdad, la historia es brillante y la verdad que pensalo bien pero se la banca sola, sin ningún andamiaje. Tenés que quitarle un lastre un lastre impresionante. Fíjense, la verdad de Skrull está prácticamente acá en un tercio, casi un tercio de lo hecho. Este cuento tiene 6.720 palabras y nos está llevando media hora más de clase de lo habitual. Igual por el mismo precio, no se hagan problemas. La cuestión es que tenés 6.720 palabras y se puede convertir en un cuento de ponele 2.000, 2.500 si no me fallan los cálculos. Bueno, Juanpi, pero todo eso es para elementos de juicio para que vos elabores tu propia crítica, ¿ok? Marce, pero igual tomo todas las cosas porque todas me parecen que apuntan a lo que necesita el cuento porque lo del marco, la verdad es yo no me lo imaginaba hasta que me lo dijiste vos, no me lo imaginaba el cuento este sin marco, pero puede ser un cuento en primera persona como contándoselo al lector directamente. Claro. Y todo el resto del principio debo tener capaz que bajar una o dos oraciones, pero creo que el cuento se la banca desde las X para abajo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hasta lo de la dama y el tigre funcionan verdaderamente bien. Sí, sí. Bueno, muchachos, tenemos hambre a Camarra y Plata, no seas ámbulo en Ciudad de México. Gracias, acá ya es hora de cenar. Les mando un abrazo muy, pero muy grande. Gracias por... Muchas gracias, Marce, y muchas gracias, compañero, por quedarse más en la clase. Muy bueno encuentro con ti. Por favor, Gracias, Natia. Chau, chau, nos vemos. Chau, Marce, chau. Hasta luego. Excelente. Estén muy bien todos. Buenas noches. Claro, y a mí que me parte un rayo, Elena. Claro, a mí tampoco me dijiste nada. Solo dije a Elena y a Elena le agradeciste. Bueno, gracias. Pero de Marcelo ya sabemos que es el que más sabe, o él que sabe. Gracias, el maestro. Es que Marcelo está cubierto con la cuota. Exactamente. Abrazo grande a todos. Lo que aconsejó con su cuento estuvo fabuloso. Gente malvada.